La UNESCO proclamó el 3 de noviembre como el Día Internacional de la Reserva de las Bióferas con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. La creación de este Día Internacional en el año 2021 ha sido por iniciativa de la Comisión de Ciencias, siendo aprobada en la 41 Conferencia General de la UNESCO. En tal sentido, se proclamó el 3 de noviembre como Día Internacional de la Reserva de la Biósfera. Hoy el mundo entero y en especial la comunidad de ambientalistas, ecologistas, conservacionistas, tomamos esta fecha como un día especial para llamar la atención a la sociedad en general sobre nuestro comportamiento con la casa común, con nuestra biófera. Nicaragua tiene importantes reservas, bosaguas, indio maíz, la isla de Ometepe, en fin, tenemos un potencial enorme. Pero, al igual que el mundo entero, existe una emergencia ecológica global en la que se encuentran nuestras bióferas. Y nuestras bióferas acá en Nicaragua no son la excepción. La crisis que hemos sometido a nuestra biodiversidad y la crisis climática están intrínsecamente vinculadas y están dañando enormemente los ecosistemas y nuestras bióferas afectadas. El cambio climático acelera la destrucción del mundo natural a través de cambio ecológico, sequías, inundaciones, incendios forestales. La Reserva de la Biósfera son aquellos espacios del planeta que poseen recursos naturales que presentan la diversidad de hábitats, albergando una amplia variedad de ecosistemas y de biodiversidades. Bosques tropicales húmedos, tundras, bosques templados, desiertos árticos, bosques boreales, bosques pluviales, subtropicales, entre otros espacios. Son reconocidos internacionalmente manteniendo su soberanía en cada país. El interés científico, biológico, ecológico y cultural, promoviendo las investigaciones, educaciones y el intercambio de experiencias, asimismo manteniendo de este espacio natural contribuyen al crecimiento de la economía local.